Autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 25 sujetos acusados por diferentes delitos. Como resultado del trabajo de prevención, se capturaron 25 delincuentes por delitos de peligrosidad. Se ocuparon 7 libras de marihuana, 14 semovientes, 9 armas de fuego, 2 vehículos. Así también la captura de 10 presos por autores de muertes homicidas, 11 presos por robos con intimidación y 11 presos por abastecedores de droga. Asimismo, las autoridades visitaron a productores de Nicaragua. Para garantizar la seguridad en el campo y llevar a nuestros productores y trabajadores agrícolas que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, realizamos 196 asambleas con 6.515 productores, 931 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción. Se realizó inspección a 867 camiones con 12.614 semovientes y se verificaron 178 mataderos y rastros municipales. Así también realizamos 7.143 visitas de presencia directa a 4.632 personas en 1.382 comunidades y 2.511 productores en 2.277 fincas y haciendas. Para noticias 12, Luisa Centeno.